¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Puyo cerrado Dedos arriba Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Otro fruncido! ¡Otro fruncido! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Dedos arriba! ¡Otro fruncido! ¡Otro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, guá Chuchua 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 guagua Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Chuchua 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 guagua Chuchua 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 guagua Compañía Compañía Brazo extendido Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piedos pingüinos Chuchua, 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 guau, guau 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 Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Otro fruncido Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Piedos pingüinos Lengua afuera Chuchua, 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 guau, guau 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 San Copanco se cayó en el muro San Copanco se cayó en el río Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer San Copanco se entró en el muro San Copanco se cayó de ello Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer San Copanco se entró en el muro San Copanco se cayó de ello Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer San Copanco se entró en el muro San Copanco se cayó de ello Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer San Copanco se entró en el muro San Copanco se cayó de ello Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer San Copanco se entró en el muro San Copanco se cayó de ello Todos los hombres y caballos de rey Por lo lograron recomponer Por lo lograron recomponer San Copanco se cayó de ello CC por Antarctica Films Argentina